Música 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 Aquí hay otro más, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Música Música Yo con la red se mueve como que iba a trabajar Sí Música Ellos se fueron la salida de la red y tienen que poner Música 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 ¿Tiene cabezas? 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 ¿Cómo quemó? ¿Se la dejó? ¿Pero primero que se le dijo? Ya lo haría, tenía que darle un cañazo en la cabeza Tenía que darle un cañazo ¿Tiene cabezas? 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 ¿Circula un video en las redes sociales? ¿Una persona llega a la peluquería y asata a todo el mundo? ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que ocurrió fue que según nosotros vimos el video el individuo llega en un motor azul CG lo parquea más para atrás se encapucha y entra a la peluquería lo que pasó fue que cuando yo estoy de frente yo soy el que abro con el control de la puerta entonces ¿qué pasa? el amigo mío está de espalda y sin querer por el instinto le dio al botón creyendo que era un cliente entonces ahí el individuo llega saca un revólver y pega a todo el mundo a la pared a mí me jala una cadena al compañero mío le saca la cartera le roba el dinero a mí me sacó dinero de la cartera también y revisó a todo el mundo golpeó a un muchacho y de ahí para allá emprendió la huida ¿Qué le decía a usted en ese momento? no, que se pegaran a la pared que no mirara a nadie y apuntando con la pistola ¿y cuándo estaba logrado lo que te llevaron a ti? como 35.000 pesos y a las demás personas, cuántas personas más? como 5.000 pesos las personas lo que le llevaban ¿Primera vez te ocurre esto a ti? ¿Cómo tuvo esta situación entonces? no, esta situación está medio grave porque se necesita que la policía patrulla un poco más por la zona que está más tranquila que no haya muchos negocios que no haya muchos negocios para que esas cosas así no sucedan ¿A qué hora ocurrió esto? eso ocurrió como a las 11 y media de la mañana ¿Tú eres propietario? Sí, yo soy propietario ¿En qué lugar exactamente? Esa está en la Colón con Villino ¿El nombre tuyo es? Dariel Fernández ¿Qué llamabas a hacer entonces a las autoridades? No, que sigan trabajando a ver si dan con él para que tomen carta en el asunto y pueda pagar ¿Qué pensaste en ese momento? No, en ese momento nos quedamos tranquilos porque había niños en la barbería uno no podía forzar mucho además un revólver, un arma de fuego que nos perdona como quien dice la gente ganó una pistola, tú sabes entonces uno no hay todo para que nada pasara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!